Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo la IGS630 de la marca IGS Sport, el nuevo ciclocomputador que promete muchísimo. Cuenta con una pantalla de 2.8 pulgadas para que podamos ver mejor nuestros datos, 8 GB de memoria interna y mapas sin conexión incorporado y al recibir los datos de los 5 satélites principales del mundo, nos promete mayor rapidez y precisión. Las páginas de visualización de datos dinámicos con una aplicación simple y fácil de usar, teniendo una mejor experiencia en el ciclismo. Con las especificaciones principales, es un producto como siempre IGS Sport nos tiene acostumbrado, a mucha calidad, a bajo costo y que compite con las marcas principales que podemos encontrar en el mercado. Un producto que ellos lo consideran perfecto. Podemos observar las distintas conexiones que cuenta, ya sea con satélite o con distintas clases de sensores que usamos bajo la tecnología ANT Plus y Bluetooth 5.0, como también funciones de ciclismo, distintas clases de pantallas, pantallas configurables, todo lo que pueden ver en la pantalla. Entre sus accesorios podemos usar el soporte delantero M80, funda de silicona y distintas clases de sensores, como por ejemplo el HR40 o el HR60. Sus funciones inteligentes son varias, como por ejemplo, sensor de luz ambiental, brújula electrónica, retroiluminación automática, pausa automática, suspensión automática, apagado automático, página de inicio, retorno automático, advertencia y tecla de acceso directo de ciclismo. Cabe destacar que este nuevo compañero de aventuras que nos ofrece IGS Sport, tiene una pantalla full color y nos promete una autonomía de 35 horas para todas nuestras aventuras. Espero que te haya gustado mi contenido, si te gustó dale like, suscribite, nos vemos en la próxima, muchas gracias.